Se va caliente, estafa con una estufa, estufa, que haya leído estufa, que haya leído estufa, haya leído estufa, haya leído estufa, no estatua. Estaba pensando yo como haya una estufa alada, con lo mismo está volando por ahí, pero no me esperaba yo que fuera, me siento estafado, ahora el estafado soy yo, me ha estafado.